La Real Federación Española de Atletismo ha seleccionado a cuatro atletas para el Campeonato de Europa Junior que tendrá lugar en Tallín, en Estonia, del 21 al 24 de julio próximos. En la prueba masculina tomarán parte tres atletas españoles, entre ellos Vicente Do Cabo, vecino de Soneja, el cual el pasado mes de junio fue elegido personaje deportivo del año 2010 por el Consejo Municipal de Deportes de Segorbe, recibiendo dicho trofeo en la XXIII Gala del Deporte que organiza anualmente la Consejalía de Deportes junto al Consejo. Cabe recordar que en 2011 los récords de Vicente Do Cabo han ido haciendo historia convirtiéndole de una forma consagrada al deta de élite en la primera categoría a nivel internacional, consiguiendo la mejor marca mundial junior en un nacional de pista cubierta. El nuevo campeón absoluto de pista cubierta y al aire libre y récord man de España Junior y promesa con un salto de 16'61, siendo elogido como participante del equipo nacional para los Juegos de Pista Cubierta en París. Con la misma marca ha conseguido ahora participar en el Campeonato de Europa Junior que tendrá lugar en Tallín, en Estonia, del 21 al 24 de julio. Junto a Vicente estarán representando a España el castellonense Pablo Torrijos, 16'16 metros en invierno, y el catalán Daniel Pacheco, 16'15 metros ventosos y 15'39 metros de mejor marca oficial. La calificación tendrá lugar el día 23 a las 7 menos cuarto de la tarde y la final el domingo 24 a las 4 menos 5. Si tenemos en cuenta el ranking de la temporada, los tres representantes españoles tienen muchas opciones de alcanzar alguno de los primeros puestos en disputa, dado que en estos momentos la lista europea del año la encabezan los rusos Dmitry Sorokin y Alexan Yurchenko, con 16'38 metros y 16'35 metros respectivamente.